La segunda parte del capítulo 17 La primera parte se dedica a una descripción cuidadosa de la prostituta, la gran ramera, la gran Babilonia. La segunda parte regresa a la bestia, la bestia de capítulo 13. Quizás no se espera eso, quizás pensamos ya la bestia es capítulo 13, ahora es Babilonia. No, cuando él habla de Babilonia, como dije, hace una conexión entre Babilonia y la bestia. Entonces aquí tenemos una descripción más completa de la bestia. Los primeros puntos son puntos que ya hemos visto hoy. ¿Qué es la bestia? Ya vimos qué es ese sistema político y militar. También, ¿qué enseña Daniel en Cisobé? ¿Qué enseña Daniel acerca de la última bestia y el pequeño cuerno? Son cosas que ya vimos hoy en la mañana. Entonces vamos a punto C. Punto C, página 107. ¿Qué enseña Apocalipsis acerca de este personaje? Déjame hacer un punto aquí. La presentación de la bestia en capítulo 13 enfoca más en la bestia como ese sistema internacional, ese sistema político y militar. Cuando llegamos a la presentación de la bestia en 16, recuerdan que dije que la bestia por un lado representa las naciones, pero por el otro lado representa qué? El anticristo. Entonces en capítulo 17, cuando habla de la bestia, el enfoque está ahora en el anticristo. ¿Por qué? Porque aquí está describiendo la destrucción de la prostituta. Y la bestia sobre la cual se había montado la prostituta es el que mata a la prostituta. O sea, la prostituta es destruida por la bestia. ¿Qué forma de la bestia? Bueno, el anticristo. Entonces ahora vamos a ver. Y por eso, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿por qué piensan muchos intérpretes que la bestia es el anticristo? Bueno, porque leen capítulo 17, donde parece que sí es el anticristo. Pero en 13 es algo más amplio, es el sistema político y militar. ¿Qué enseña Apocalipsis acerca de este personaje? Número 1. Dice que es un rey futuro que sale de la bestia, pero en un sentido también es la bestia. Alguien que lea 9 al 11. Y ya vimos este punto antes. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los que se sientan. También son siete reyes, cinco han caído, porque uno es y el otro no hay. Cuando vengan, es necesario que permanezcan un poco de tiempo. Y la bestia que era y ya no existe, es el octavo rey. Y es uno de los siete y va a la destrucción. Entonces, la bestia en un sentido es el sistema de donde sale ese octavo rey, pero en un sentido el octavo rey es la bestia. Número 2. Imitará a Dios y a Jesús y será adorado por los habitantes de la tierra. Imitará a Dios y a Jesús y será adorado por los habitantes de la tierra. Versículo 8 dice, Yo creo que esa resurrección es una forma de imitar a Jesucristo para ser adorado. por las naciones. Número 3. Esa bestia recibirá el apoyo de los reyes de la tierra. ¿Alguien que lea 12 y 13? Los diez pueblos que viviste son diez reyes que todavía no han recibido reyes, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Entonces lo he comentado que parece que cuando surge el anticristo final va a tener el apoyo de ¿quién? De todas las naciones. Entonces no será necesario que él conquista a todo el mundo. Sí tiene que conquistar a algunos según Daniel, pero va a recibir el apoyo de todo el mundo. ¿Cómo lo va a hacer? Es muy engañador, dice Daniel. Él habla con palabras que engañan y va a recibir el apoyo de los reyes de la tierra. Número 4. Número 4. La bestia va para la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que hace la bestia como anticristo en su forma final? Pelea contra el Cordero y contra los santos, pero va a la perdición, va a la destrucción. Y finalmente traicionará y destruirá a la prostituta. Entonces, la prostituta colaboraba con la bestia, pero es la bestia que la va a destruir. ¿Alguien que lea 16 y 17? Que los diez pueblos que visten la bestia odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Y comerán sus carnes y alemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Que tengan ellos un propósito unánime y den su reino a la bestia. Entonces, habrá guerra en la tierra, en el proceso, todo lo que es la prostituta o Babilonia, todo lo que representa a la prostituta, con su seducción económica y su atracción inmoral será destruido. Dos puntos importantes aquí. Dios es soberano sobre todo eso. Igual como Dios históricamente usa a las naciones para juzgar a unas naciones para juzgar a otras naciones, también usará a los reyes de la tierra para juzgar el sistema político, cultural, social de este mundo. La destrucción de Babilonia es el cumplimiento de las palabras y los propósitos históricos de Dios. Hacia atrás en capítulo 10, versículo 7. Dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces, el misterio de Dios será consumado como Él lo anunció a sus siervos y a sus siervos los profetas. El punto es, la destrucción final de Babilonia como ese sistema fue prometido por el Antiguo Testamento, por los profetas. Dios controla todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todavía la comida nos está afectando, ¿no? Ya. Sí. ¿Qué? Nimror. Puede ser, nunca lo había pensado así, pero cualquier persona que la voz sí es, representa la actancia de los hombres, algo importante contra el Dios. Hermanos, usted había dicho, bueno, sí, dijo que la Babilonia representa todo lo económico, cultural y social. Creo que en Lucas, en el capítulo 8, si no mal recuerdo, habla sobre la parábola del sembrador. Entonces, dice ahí que una parte cayó junto al camino, pero que viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón para que no se salga y los demás tampoco dieron fruto. ¿Por qué? Porque se fueron las vanidades y todas las vanidades de la vida. ¿Qué tanto podemos ligar o no tiene nada que ver? Bueno, sí tiene algo que ver. O sea, el punto de la parábola es que se predica el Evangelio. ¿Qué dice 2 Corintios 5? Que el Dios de este siglo ha cegado los ojos de los que escuchan la palabra. ¿Para qué? Para que no vean la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, si nos preguntamos, ¿cómo trabaja Satanás para engañar a las personas? O quitando la semilla, o engañándolos con los afanes de la vida, las riquezas, etc. Bueno, él usa a sus siervos. ¿Qué son? El sistema político, el sistema religioso y el sistema social y cultural de este mundo. O sea, todas esas cosas son formas de engañar y seducir. Podemos ponerlo así. Satanás tiene muchas estrategias para engañar y para ganar la batalla. Entonces, sí creo que hay conexión ahí. O sea, es parte de la cosmovisión de la Biblia. Estamos en medio de una guerra santa y el enemigo usará cualquier medio posible para ganar esa batalla. ¿Qué más? Igual es muy similar cuando leímos en el 17, porque Dios apuesta en sus corazones el ejecutar su propósito. O sea, buscando la conformidad es la palabra que usé antes. ¿Qué enseña el resto de la Biblia acerca del anticristo final? Eso debe despertarlos. Todo el mundo tiene curiosidad del anticristo. En esta clase voy a identificarlo. Que pongan atención. Ya deben conocerme mejor. No. Ok. Primero, ¿qué dice el apóstol Juan? Alguien que lea Primero de Juan 2, 18 al 22, he hecho referencia a ese pasaje varias veces. Entonces, vamos a leerlo. Queridos hijos, este es el otro final, y así como se les salieron de la Biblia, muchos son los optimistas que han salido bien. Por eso nos damos cuenta de que esta es la raraña, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los mismos. Si lo habrán sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida se dio para comprobar que ninguno de ellos era de la nuestra. Todos ustedes, en cambio, habrán sido función del santo, de manera que cuando se conocen la verdad, no les explico porque ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Que dice, viene un anticristo final, pero hay muchos anticristos. ¿Quiénes son? Son los maestros falsos que amenazaban a la iglesia. Por eso dice que algunos han salido, que dice, salieron de nosotros, en realidad no eran de nosotros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Entonces, son falsos maestros que han entrado en la iglesia, que engañan al pueblo de Dios, para que, o sea, personas que profesen por lo menos ser parte del pueblo de Dios, que salen. Y Juan dice, salieron porque no eran de nosotros. Dios nos ha ungido con su Espíritu Santo para protegernos del engaño del Espíritu del Anticristo. Más que nada, el Anticristo niega a Dios, al Padre y al Hijo. Es Anticristo. Esa palabra anti, ese prefigio en griego, puede tener dos significados. Uno es contra y el otro es en el lugar de. El Anticristo es el que se pone en el lugar de Cristo. También es contra Cristo. Eso es Primera de Juan. El pasaje quizá más completo es Segundo de Tesalonicenses 2, 1 al 12. Y este pasaje nos ayuda porque deja de hablar en símbolos y es material didáctica. O sea, es el género de epístola. Entonces, habla más directamente. Pero podemos ver que habla del mismo personaje que es la bestia o el pequeño cuerno. Y hay algunos detalles aquí que serán útiles para entender quién es el Anticristo. Y alguien que lea Segundo de Tesalonicenses 1, 1 al 12, por favor. Pero con respecto a la venida del Espíritu Santo Cristo y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se hagan sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Dios, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Entonces será revelado ese impío sin ley, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser santos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Bueno, primero, hay un problema en la iglesia. ¿Han recibido un mensaje o enseñanza falsa que dice qué? No me miran a mí, miran el texto. Dice qué? El día del Señor ha llegado. Entonces, una enseñanza falsa que dice, el día del Señor ya ha llegado. Pero Pablo dice, bueno, antes de la venida de Jesús, el rapto y el día del Señor, ¿por qué digo rapto? Respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, antes de nuestra reunión con Él, que es el rapto que ocurre en el momento de la segunda venida, o sea, antes de esas cosas y el día del Señor, habrá una rebelión y se manifestará el hombre del pecado. Entonces, antes del fin, se levantará el anticristo y causará una apostasía. ¿Qué significa apostasía? Es un apartarse de Dios, apartarse de la verdad. Entonces, parece que ya hemos visto cómo la bestia trabaja a través de un falso profeta usando la religión para engañar a las personas. Entonces, parece que va a haber un avivamiento malo en los últimos tiempos que va a causar que muchos abandonen la fe, que muchos abandonan a Dios, que cometen la apostasía. Entonces, el anticristo será el arquitecto de este engaño religioso para causar una rebelión, una apostasía. Dice que él opondrá a Dios y se presentará como si fuera Dios. Menciona aquí el templo. Recuerden que Pablo mismo dijo, ustedes son el templo de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, yo no creo que está hablando de un templo físico en Jerusalén. Está hablando del pueblo de Dios. Inciso C, el Espíritu del Anticristo, que se menciona en Juan, es el misterio de la iniquidad y ya está obrando en el mundo. Versículo 7. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Entonces, ese espíritu engañador no es algo completamente futuro. Ahora, en nuestro día, hay expresiones de ese engaño. Entonces, el falso profeta no es simplemente una realidad futura. O sea, en nuestro día tenemos el falso, la segunda bestia, el falso profeta que engaña a las personas. Versículos 6 y 7 históricamente ha causado muchos problemas para los intérpretes. ¿Alguien que lea otra vez 6 y 7? Ustedes saben lo que lo detiene por ahora para ser revelado sobre Dios siempre. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de la vida. ¿Qué piensan eso? ¿Cómo lo entienden o qué interpretaciones han escuchado? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué diría una persona eso? Bueno, los espiritualistas creen eso. Cuando el Espíritu Santo se ha raptado, el Espíritu Santo se va a la iglesia. Sí, he escuchado eso. Y notan que dice, versículo 7, Él mismo se ha quitado en medio. O sea, parece que la persona que restringue es una persona que será quitada. Entonces, sí, yo creo que probablemente es el Espíritu Santo. Y el punto es que, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? O sea, antes de esta apostasía, ¿qué está haciendo? Está deteniendo, ¿qué? El anticristo o ese espíritu de engaño y de abominación que abandona a Dios. Entonces, sí podemos ver el avance de la religión falsa en este mundo. Pero también se está avanzando, ¿qué? El Evangelio. Entonces, ustedes que me están preguntando del amilenialismo, los amilenialistas entenderían el atar de Satanás así. En ese tiempo, Satanás ha sido atado, no puede engañar a las naciones, pero en los últimos días se va a quitar el Espíritu Santo y no en el rapto. O sea, algunos sí dicen eso. Otros reconocen que el trabajo del Espíritu Santo de restringir el crecimiento de la falsa doctrina será quitado, su actividad así. No significa necesariamente que no va a existir más en el mundo. Entonces, los amilenialistas lo conectan con el atar y desatar de Satanás al final de esta época. Entonces, Dios soberanamente está restringiendo, ¿qué? Ese misterio de la iniquidad, ese espíritu de engaño y de apostasía. ¿Qué más sabemos del anticristo? Trabajará de parte de Satanás y engañará a muchos. Versículos 9 y 10. Él es el siervo de Satanás. Recuerden que Satanás, el dragón, llama a la bestia. Trabaja de parte de la bestia, se parece a la bestia, y engaña, perdón, el dragón. La bestia es llamada por el dragón, trabaja de parte del dragón, se parece al dragón, y engaña a las naciones de parte del dragón. Y persigue al pueblo de Dios de parte del dragón. Entonces, él trabaja para Satanás, para engañar a muchos. Dios los juzgará con su poder engañoso. Versículos 11 y 12. Por eso Dios, y eso me es muy curioso, por eso Dios les enviará un poder, ¿qué? Engañosos para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados, condenados, todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Entonces, no es un juicio solamente pasivo de Dios, de quitar el que restringue. ¿Qué más hace Dios? Dios, ¿qué pasó con Faraón? ¿Qué hizo Dios? Dios endureció su corazón. Se repite eso después en los libros históricos, que los habitantes de la tierra también, Dios endureció su corazón para que Israel peleara contra ellos y los juzgara. Entonces, Dios, un medio de juicio de Dios es, ¿qué? Dejarlos o causar que ellos sean engañados. Vemos algo parecido en Romanos 1. Una forma del juicio de Dios es que, en Romanos 1, recuerdan, Dios los dejan a su propia iniquidad. O sea, Dios deja que ellos sigan y buscan su propia iniquidad y cosechan el resultado de su propia iniquidad. Entonces, Dios va a endurecer sus corazones para que ellos participen en el destino del anticristo y del dragón. Jesús destruirá al anticristo cuando él venga. Son varias conclusiones que podemos sacar. Eso, otra vez, provee un cuarto muy completo del anticristo. No nos dice quién es. No nos describe cómo será. No dice, es un áribe o un hombre blanco. O sea, no dice nada de descripción de esta persona. Simplemente indica su carácter y su actividad. Y el propósito no es causarnos a levantarnos cada mañana leyendo el periódico para ver si... No. Cuando él venga, se va a reconocer. Se va a reconocer como él que causa un engaño grande. Conclusiones. La última expresión de la bestia, el anticristo, se levantará en los últimos días, levantará a las naciones, llevará a las naciones en rebelión contra Dios, pero será destruido por Jesús en su venida. La bestia misma es el instrumento de la destrucción de la ramera. Esa es la conclusión de todo lo que hemos visto en capítulo 17. Y los creyentes tienen que mantenerse fieles y firmes durante ese tiempo. Pensando especialmente en el engaño del hombre del pecado, en capítulo 12, segundo de Tesalonicenses. O sea, hay que mantenernos firme y parte de eso es reconocer el engaño religioso en este mundo.